¡Bienvenidos a un nuevo programa de Fox Sports Clásico! Hoy reviviremos el histórico superclásico entre River Plate y Boca Juniors por el torneo clausuda 1997 del fútbol argentino. El conjunto millonario era el campeón en la Argentina y uno de los máximos candidatos a repetir el título. Mientras que el equipo Genese buscaba pelearle el torneo a su máximo rival. Un estadio monumental repleto verá uno de los superclásicos más apasionantes de todos los tiempos. Lo repasamos a continuación en Fox Sports Clásico. Con el número uno, Bonano. El dos, Ayala. Tres, Altamirano. Cuatro, Lombardi. Cinco, Astrada. Seis, Berizo. Siete, Escudero. Ocho, Montserrat. Nueve, Francescoli. Diez, Solari. Y con el número once, Berti. Ramón, antes Díaz, es el director técnico de River. Marcilo Benedito, los once de Boca. El arquero será Guzmán. Dos, Traverso. Tres, Arrúa Barrena. Cuatro, Torezani. Cinco, Peralta. Seis, Fabri. Siete, Martínez. Ocho, Riquelme. Nueve, Cedrés. Diez, Pompei. Once, La Torre. El técnico, el bambino Veira. Llegará la orden de Javier Castini. Ya estamos viviendo River-Boca. La brota que viene por el manateco Martínez. Falta a tiro libre. En el arranque del partido para Boca. ¿Quiénes son los suplentes de River? Están con el número doce, Burgos. Trece, Trota. Catorce, Maisterra. Quince, Gancedo. Dieciséis, Villalba. Solari acompaña sobre el sector izquierdo por adentro. El Enzo. Aquí está el Enzo. Sigue Francescoli. Toca a Barrí, Riquelme. Solari, Martínez. Se viene Boca con Martínez. Allí está Martínez. Viene Cedrés. Cedrés quiere. Cedrés. Golazo. Gol. De Boca. A los cinco. El Yoruguá. Néstor Gabriel. Cedrés. Boca a uno. River cero. Observe así como va llegando solo. Ganando espalda. Gente que se da vuelta. Lombardi que tarda en cerrar. Se corren todos sobre el costado. Y Cedrés qué bien cabecea, ¿eh? Porque se arroja al piso. Y como insistía Marcelo, de los mejores cabeceadores que tiene Boca, es Cedrés. Está en la nómina. Está en la lista de cabeceadores. Y qué bien lo hizo. Qué bien lo hizo. Lombardi en el lateral. Escudero el negro. Astrada. Montserrat. Berti pide. Antes que Berti. Peralta. Después a Rua Barrera. Y una dilución del Paragoyosa. La llena tiene astrada. Ahora se viene Escudero. Aquí está Escudero. Escudero. Peralta lo persigue. Escudero. El Enzo que pelota le puso a Escudero. Está en la igualdad de Francescoli que quería. Berti que prefiere. Tocari el que salva. Ahora Evoca. Y aquí lo tenemos. Otra vez el toque con Zurda hacia atrás. Llegaba Fabri. Bastante complicado. Maneja bien la pelota River. El que le va a entrar a la pelota es Santiago Solari. Busca de cabeza también la igualdad. Allí viene Berizzo. Me parece que este era el jugador de ese derecho. Viene corriendo Berizzo. Anticipa. Se quedó parado. Aguente. El fondo de Boca allí va. Va a buscar el Manteca Martínez. Qué bien ganó la posición. Allí está el Manteca Martínez. Y aquí está el Tito Pompei. El Manteca por adentro. El Manteca por adentro. Quiero el segundo. El Manteca le queda para la zona. El Manteca. Juega el Manteca. 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 Relotada en el Artínez. Completa. Berizzo. Señoras y señores. Acaba de salvarse. River era el segundo de Boca. Y ahí está enganchando para la derecha. Cruza Bonano abajo. Arrojándose al cielo. Había quedado desubicado el arquero. El señor Beira, ¿qué dice? Está enloquecido. Recién se enojó con la torre porque le pide que baje a la zona de volantes para llevar la pelota. Aquí está la torre que le dio bola al bambino. Y este es el pibe Riquelme. Lo persigue el pibe Solari. Sigue Riquelme. No dice a Riquelme. Qué bien Riquelme. Muy bien. Ahí está la torre. La torre. Peralta se viene el tito por la izquierda. Riquelme. Falta de Riquelme sobre el negro. Estrada que se enoja. Tiro libre. Aquí está la falta de ganador de ustedes porque le está tomando la camiseta. Lo mete el codazo delante de Castillo. No molesto ni a uno ni a otro. Estrada se viene el jugador Altamirano. Montserrat es el único que pisa el área, señoras y señores. La reventó Traverso. La Riquelme fue una infracción anterior. Acomoda el Enzo. En el primer palo está Pompey. Enzo es capaz de tirar al aro. Sí, seguro. Hay que ver el segundo palo. Está muy bien el primer palo del arquero. No hay nadie en el segundo palo. El Enzo buscará al aro. No, el Enzo busca el centro. El despeje. Había sido de Fabri y se queda dolorido. Fabri ya se incorpora. Se viene el contraataque. Ahora los que tienen la pelota son los Gáis. De boca. Allí está Cedrez. Cambia para Diego la torre. La torre. Manteca Martínez es el único que trae al centro. Este es Dieguito. La torre. La torre. La torre con Altamirano. La torre. El arquero Martínez. Gol. 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 De boca. A los 17. El Banteca. Sí, el Banteca. Sergio Daniel Martínez. Boca 2. Líder 0. Ahí va. La torre que encara frente a Altamirano. Le pega, le pasa entre las piernas a Bonano y Martínez. Que viene acompañando. Toca y adentro. Qué mala defensa de River realmente, ¿eh? El anticipo había sido de Matellana. Ahora lo tiene el hábil Riquelme. Cedrez gana Escudero. Falta tiro libre. Y que favorece al club atlético de Boca Juniors cuando estamos llegando a los 23 minutos. Ya ha equilibrado ahora el trabajo con Peloto en la mitad de la cancha de Boca, ¿eh? Claro, es que esas dudas de River atrás han contagiado la inseguridad a todo el equipo. Pompey para entrarle de zurda. Riquelme para pegarle de derecha. Están esperando que llegue Cedrez al área. Por atrás está apareciendo también Traverso. Con 11 jugadores se está defendiendo River. Por allí aparece un Tito. Venía la torre por atrás. Cedrez que gana otra vez en el área. Penal. Falta sobre Cedrez. Por eso dice penal en la mitad. Pero los de Boca se miran porque tampoco entienden bien, ¿eh? Esto ocurre a los 23 minutos y medio. Y aquí lo vamos a ver. Allí me están agarrando de Derezo y Cedrez. Sí, Cedrez sí se dio cuenta que había cobrado con él, ¿eh? Allí va. Le pasa el brazo a Derezo. A Cedrez, por arriba. Ahí está, ¿eh? El que me había errado anteriormente frente a River en dos ocasiones fue precisamente Cedrez. Y va Pompey. ¡El Tito! No, no, no. Invasión de Martínez. Y tarjeta amarilla para Martínez. Y Berizzo. Los dos en medio. ¿Son los primeros amonestados? Sí, señor. A ver, ¿lo vemos? Bueno, la cámara baja, la pelota. No se puede ver la invasión. Una nueva rodilla de Castrilli. Nuevamente, va el Tito Bonano. Salva la tercera caída del arco de River. Riquelme. Matellán. Matellán no pudo a Estrada. Cedrez. Intentaba la torre Cedrez. Está habilitado. Se viene el tercer y es del Manteca. Gol del Manteca. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Otra vez el Manteca. Está volviendo el gran goleador del fútbol argentino. Sí, el Manteca. Sergio Daniel Martínez. A los 29 del primer tiempo. Boca 3. River 0. Fue pelota. Había cambiado para el costado de Peralta. Allí va Cedrez. Está llegando Martínez solo detrás de la línea. La pelota toca y convierte. Acabábamos de señalar que seguían algunos huecos e indecisiones alarmantes en la defensa de Río. Peralta que quería anticipar. Santiago Solari. Sigue Solari. Por allí aparece Montserrat. Este es gol de Berti. ¡Bruja! ¡Bruja! Lo que te devoraste, hermano. Qué buena pelota. Lo deja mano a mano el arquero que amaga, amaga. Ahora se decide. Sale para tapar. ¿Qué coño quiso hacer Berti? A ver. Allí la domina. Es difícil establecer qué lo quiso hacer. Superar al arquero naturalmente. Pero más allá de eso, dónde colocar la pelota no se puede advertir. Gana Peralta. Riquelme. Cedre. Riquelme. Riquelme. La torre. Solo Pompey. Solo Pompey. Solo Pompey. 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 La picó Pompey. La revancha, Tito, del penal que te atajaron. Buscaste. Sáquenle del arco que favorece arriba. Mire, Martínez por el medio entraba en posición adelantada. Pero está siempre ahí esperando el pase para poder llegar al gol. Aquí Pompey opta por levantar picando esa pelota por arriba del cuerpo del arquero. Por poco, muy poco. Allí estaba empujando Berizzo. La pelota la tiene Francescoli. Sigue Francescoli. Allí está el zurdo Berti. Sigue Berti. Matillán que no puede. River por el descuento con Berti. Gol. Gol. Gol de River. Descuentan cuando faltan tres minutos para que termine este primer tiempo. Sergio Ángel. Berti. River uno. Boca tres. Bueno, no había tanta diferencia en el juego, ¿no? Aquí Berti que le pega por el lado de adentro, teniendo en cuenta la posición del arquero. No la puede retener Guzmán y se mete pegadita al palo izquierdo. La pelota que venía para Solari. El despeje de Peralta, señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Boca le está ganando en el Estadio Monumental a River por tres a uno por la sexta fecha del torneo clausura. En el próximo bloque, más goles y más emociones en este histórico superclásico. Se va a levantar el telón de este segundo y último acto. Ya dio la orden Javier Castril y que rajo Ricardo Martínez. Cameraman de cara al 13. Boca le está ganando a River por tres a uno. Modificaciones en el equipo de River. Miguel Fernández. Una con el 16, entró Facundo Villalba. Se fue con el 7, Marcelo Escudero. Otro que lo tiene Riquelme, viene para el Monteca Martínez. Allí está Altanirano. Cambios en boca, Marcelo Benedetto. No hay modificaciones. Recordemos a Monestados en el equipo local, por favor. Astrada y Berizzo. En el conjunto de Boca Juniors. Sergio Martínez. Aquí está Peralta. No hubo falta de Berizzo que estaba Monestado. Lo van a rajar a Berizzo. Lo van a rajar al Toto. Colegiado lo va a expulsar. Estaba Monestado. Amarilla y ahora la arroja en otro bolsillito. Con diez jugadores. Se queda River expulsado antes de llegar a los tres del segundo tiempo. El Toto Eduardo Berizzo. ¿Qué infracción comete Berizzo para amenecer la Monestación? Aquí lo vemos. Lo toma de la cintura a la torre. Allí va el centro del tinto Pompei. Y Fabri casi moja. Sigue mal River atrás. Los envíos de Pompei cruzados para que vengan a tomarlos los que vienen por el fondo. Están clavados. Sin embargo llegan dos jugadores sin marca. Señoras y señores. Se viene acompañando Traverso. Aquí está Traverso. Traverso. ¿Qué pelota le puso a Diego Latorre? Boca se viene por el cuarto. Contigo Fernando Latorre. Cerquita Diego. Qué bien la hizo Traverso esta jugada. La gafa de Cedres. Se viene por la revancha. Dieguito a la torre. La torre. Allá la corre. La torre. La torre. Qué bien Dieguito. Qué bien Dieguito. Goloso. Dieguito. 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 Estuvo dos goles más aquí de Boca. Aquí la torre. Otra vez como protagonista. Y cada contraataque de Boca ha caído. Allí el que va a intentar es Garuti. Estaba destruyendo Peralta. Venía Pompei. Ahora Diego Fernando Latorre. Se quedan tres contra dos y la saben hacer. Grito el cuarto de Boca. Aquí Martínez. Notar de Bonano. Estupendo. Roberto Tito Bonano. El arquero de River. No la supieron. Allí estaba. Efectivamente ingresado Canseo. Berti. El centro de Berti. Para Lenzo. Viene Villalba. Guzmán. Para los reporteros gráficos. Allí viene el centro de Solari. Allí viene el centro de Solari. El enzo que quería Montego Martínez. Por aquí aparece el jugador Riquelme. Ya viene acompañando Peralta. Ya viene Cedré. Ya viene Diego Latorre. Cedré. 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 Este tiene que terminar en gol de Boca. La Torre Peralta. La Torre. Hay alguno que tiene una grande que no se puede creer. Ahí está. Estas cosas que desperdicia Boca. Por allí, claro, es la ilusión del derribe. Que las pague caras, ¿no? River no ha hecho mucho por descontar. O no ha hecho mucho bien por descontar más allá de la voluntad que ha puesto. ¿Dónde estaba esa pelota? Se iba afuera. ¡Para la tele! Señoras y señores. Intenta el manteca. ¿Qué es el señor? Para lo va a echar. Sí, se va. Es el único enmonestado y se va. ¿Cuál es la falta? Para amonestarle. Una mano cuando se quiso llevar la pelota con Celso Ayala. Estábamos en la repetición. Fue a la boca. Entrará Cedrés. Quizá el gran volante. Quiero recordar que Boca está ganando 3 a 1. Y esa amonestación. Acá no se puede discutir mucho. Aquí, para Villalba, el que cruza para marcar es Traverso. Sigue Villalba. Y en el diablo. Le queda lenzo. Guzmán. Impresionante, Sandro Daniel Guzmán. Salvando a Boca. Ahora sí, Sandro, sacando la pelota a Bárbara. Ahora sí que todo River se mete en el área. La gente de River se mete en el área. En 27 minutos, el cabezazo que se va afuera. Monserrat se lamenta. Saca desde el arco que favorece a Boca. Aquí, cuando giró la cabeza a Pompei, no le tocó de casualidad después a Francesco. Porque cuando giró la cabeza, perdió la posibilidad de intervenir. Y aquí viene el cabezazo por arriba. Y ante las oportunidades desperdiciadas por Boca en este segundo tiempo, claro, la gente de River lo dice. Si no lo hicieron hasta ahora, no lo hacen más. Gancido para Villal, va a descontar Villal. Va a ir gol de Facundita, Facundito gol, Facundito gol, Facundito gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Qué lindo se pone el partido! ¡32 del segundo tiempo! ¡Descuenta Facundito, Luis! ¡Villalva! ¡River 2! ¡Boca 3! Una pelota dominada por Boca en el medio. La pierde en una mala entrega Cedrez. Va muy bien Villalva a buscar. Veremos si estaba o no en posición adelantada. De todas maneras le gana la espalda a los centrales de Boca. Pero qué bien define sobre la salida de la arquera. No puede llegar Fabri, como vemos. Y creo que fue en un estado Villalva porque se sacó la camiseta. A media se la sacó Claudio Rossi y le avisó a Castrini. Alta Mirano. Gancedo. Insiste River. Ahora con Berti. El enzo que devolvía. Fabri que despejaba. Gancedo que la tiene. Solari. Dramatismo en el final. ¡Farri! Matellán. Se viene Riquelme. El único que lo viene acompañando es Pascualito. Allí viene Pascualito. Tras él está el jugador. Allá Pascualito que va a ganar. Pascualito que gana. Es gol de Pascualito. 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 La pelota en poder de Solari. El centro del Diablo. Montserrat Villalba. ¡Bien! ¡Bien! ¡El Tuches lo tuvo Boca! A los 41 minutos del segundo tiempo. Gancedo Montserrat. Se juega a empatar o morir. River. Por el Diablo. ¡Certista Diablo! ¿Se le agarró el Diablo? Y parece que sí, Marcelo. Allí vendrá el centro de la Bruja Vértigo. Un manqueser y se queda el deshazo. ¡Gol! ¡Decenso Rafael Ayana! ¡Gol! 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 Estaba ganando a Boca 3 a 0 Y el cabezazo de Celso Ayala A los 42 minutos cuando faltaban 3 Dice Que Ringer y Boca Ahora están 3 a 3 No podemos ser la verdad Porque Villalba le dijo algo a la carrera Cedrez y Cedrez reacciona inmediatamente Se queda Con 9 jugadores Boca Solari libre por la izquierda Hacia adentro para Elenso Eje Francescoli Elenso Solari River quiere ganar ¡Palo! ¡Fabri Montserrat! Solari Primero rebotaba la pelota Era Robarrena Y después ematellar Insiste River En el centro de Montserrat Francescoli Eso Era gol del triunfo Hermano Se está apurando Santiago Solari Emotivo final del superclásico del fútbol argentino Maesterra Villalba Gancedo Ayala Francescoli Buscando ya viene el centro de Solari Guzmán le quedó el pipa Pipa Este también era el triunfo Pipa 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 Se baja el telón del superclásico del fútbol argentino River 3 Boca 3 Finalmente River logró la hazaña Y consiguió el empate Ante un Boca Que todavía no puede creer Cómo se le escapó ese partido Meses más tarde El conjunto millonario Obtendría Ese torneo clausura Y así Lograría el bicampeonato Pero sin dudas Ese superclásico quedará en el recuerdo de todo el ambiente del fútbol Así finaliza una nueva edición de Fox Sports Clásico Hasta el próximo programa Que pase bien